Nicaragua, un anecdotario de memorias y vivencias. Es el último libro del Dr. Jaime Incer Barquero, en el que reúne 120 historias sobre diferentes aspectos de la geografía nacional, sobre viajes, sobre viajeros, sobre astronomía, sobre nuestra fauna, flora, lagos y volcanes. Buenas noches, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos Fernando, por permitirme esta vez hablar sobre esta obra que ha sido una pasión mía, que la desarrollé casi obligatoriamente ya después de muchos años de explorar Nicaragua, leer, visitar bibliotecas, consultar y andar con gente que complementó mis conocimientos y satisfizo mi curiosidad en aspectos que siempre fueron, para mí, de gran interés y atracción. Pero, ¿cómo nació su curiosidad, doctor? En el prólogo de este libro, el Dr. Sergio Ramírez lo describe a usted como un sabio de nuestros días, aludiendo a ese concepto de los sabios renacentistas que dominan muchos temas, que pasan de una cosa a otra, pero que sobre todo los mueve un motor, una gran curiosidad intelectual. Usted dice que usted se nutrió de muchos maestros, principalmente cuando logró estudiar en el exterior, pero ¿cómo nació la curiosidad? Bueno, yo creo que la circunstancia curiosa de haber nacido en Boaco, en una época en que el pueblo estaba rodeado de bosques, en una época en que como chavalos escalábamos cerros, en una época en que íbamos a los ríos a bañarnos, en una época en que pasábamos las vacaciones en fincas y veíamos todos los fenómenos naturales, despertó mi curiosidad por conocer los fenómenos naturales, identificar la flor y la fauna, recoger tradiciones de los campesinos y de los finqueros sobre los aspectos de la flor y de la fauna. Ese fue el meollo de mi interés por la ecología, pero cuando yo tuve que ir a la universidad, aquí en Nicaragua no había esa carrera. De hecho, yo fui el primer biólogo que tuvo este país y el primero que enseñó ecología. Cuando yo tuve la oportunidad becada de ir a los Estados Unidos, aproveché la oportunidad para comenzar a estudiar ecología y aprender las bases de la funcionalidad de la vida, pero me hacía falta el elemento práctico que era cómo eran esos fenómenos y esas manifestaciones en un país tropical como Nicaragua. Afortunadamente, mis maestros siempre me orientaron a buscar lecturas de naturalistas que habían venido al trópico. E incluso recuerdo que en el curso de ictriología que él estudió los peces, el profesor me dijo no hay razón por la cual tú tienes que aprender los peces del lago Michigan o del lago Superior o del lago Hurón. Andaste al museo y ahí tenemos toda una colección de peces tropicales. Y cuál es mi sorpresa que encuentro en el museo, envasados en formalina, peces del lago de Nicaragua. En lago, y me dicen, el padre Ignacio Astorqui nos proveyó de estos peces para su identificación. ¿Usted no conocía a Astorqui entonces? Yo no conocía a Astorqui. Yo lo conocía hasta que después vine y lo fui a visitar. ¿Y encontró en ese museo también aves de Nicaragua? Encontré aves de Nicaragua y conocí el guardabarranco en Michigan. Yo no lo conocía acá. Y así pues cuando vine traje todas las guías para identificar aves y gran parte de mi tiempo en los primeros años fue andar colectando aves, ¿verdad? Aprendiendo y después mamíferos, incluyendo murciélagos y todas esas cosas, ¿verdad? Hay muchas anécdotas de estas 120 historias en este libro sobre aves, también sobre su pasión sobre la astronomía y la relación de algunas de estas cosas con personajes. Por ejemplo, el duque de Luxemburgo, cuando ya usted está actuando como ministro entonces. Sí, recuerdo que con doña Violeta tuvimos un viaje a Luxemburgo y visitamos al duque para agradecerle el apoyo que nos brindaba. Y por una casualidad el duque se refirió a la belleza de las aves tropicales y dijo que tenía una que le encantaba. Y mandó a su edecán a que fuera a traer la fotografía de esa ave y resultó que era el guardabarranco. Y para satisfacción mía, tuve que dar una pequeña lección del guardabarranco, ¿verdad? Y no solamente las características del aves, sino las tradiciones campesinas del guardabarranco y la razón por la cual el guardabarranco tiene parte de su cola totalmente desplumada. Entonces yo aproveché todo eso, ¿verdad? Y además también se sintió muy complacido cuando yo le dije que había leído la primera obra etnológica que se refería a la cultura de los misquitos y los humos, que lo hizo un luxemburgués llamado Edward Concemius, que vivió a principios del siglo pasado como prospector forestal en la misquitia hondureña y nicaragüense. Y dependiente de lo que pudo haber aprendido sobre bosque, él se interesó mucho en conocer en detalle la vida y costumbre de misquitos y zumos, incluyendo el lenguaje. Y resulta que esas descripciones representan, digamos, la parte cultural original de ellos, como ellas eran antes de la evangelización, que a partir de 1848 los moravos introdujeron y cambiaron las costumbres, ¿verdad? Pero ahí está reflejado todas las creencias, teorías, supersticiones y experiencias de todos estos indígenas. En este libro hay también un recorrido, pareciera un homenaje que usted también está haciendo al recordar a los grandes viajeros naturalistas que estuvieron en Nicaragua a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero hay uno que por lo menos no estaba en mi radar, que es un personaje que es el descubridor del Polo Norte, Robert Perry, que dice usted que estuvo como ingeniero de los marinos norteamericanos midiendo las aguas del río San Juan para el proyecto canalero. No, así, él antes de ser el famoso descubridor del Polo, ¿verdad? Él se dedicó como ingeniero naval a establecer una posible ruta de Grey Town a la desembocadura del río San Carlos para acortar las curvas del río San Juan. Y lo bonito es que él hace una elegía al machete, como el arma nacional, ¿verdad? Y dice... Sin eso no se puede vivir en Nicaragua. En Nicaragua, ¿verdad? Sí, y bueno, y luego cuando 15 años o 20 años después él tiene que ir a explorar el polo, él hace una remembranza, ¿verdad? Ahorita me encuentro en medio de un clima gélido con los pies congelados y añoro el calor de aquella montaña tropical que yo investigué hace tantos años cuando fui a explorar Nicaragua. Cosas así. Eso curiosamente lo encontré en una de las primeras revistas de la National Geographic Magazine y que se llamaba en español en Nicaragua con el tránsito y el machete. Me llamó la atención, lo leí y ve si esta es la historia del Peary. Estas historias las publicó usted en diferentes etapas en algunos medios de comunicación, la mayoría de ellas. Bueno, una buena parte la saqué en la tribuna, cuando existía la tribuna, ¿verdad? Estuve ahí consistentemente casi todos los sábados publicando. Pero después de eso seguí escribiendo y seguí actualizando. Entonces al momento de hacer este anecdotario dije, bueno, voy a rescatar aquellas cosas que me llamaron la atención y que todavía están presentes. Pero le pregunto eso casualmente porque hay temas que usted aborda aquí que quizás los escribió hace 20, 30 años o más y son de tremenda actualidad. Ejemplo, las tolvaneras de Occidente. Este domingo en el programa de esta semana valga la oportunidad para hacer un comercial, vamos a hacer un reportaje sobre las tolvaneras o el tema de los pinares en la cordillera de Dipilto que siguen siendo arrasados y afectando las fuentes de agua. Y toda la riqueza de nuestros lagos, de nuestros ríos, las transformaciones de nuestra geografía, la actividad de los volcanes. Esos temas son siempre de actualidad. Es la naturaleza viva. Es decir, la dinámica de la naturaleza que a pesar de los años y de los cambios sigue presente y desafortunadamente cada vez más mal aprovechada y más destruida por la influencia del hombre, ¿verdad? Porque yo como ecólogo, pues, mi misión es casualmente dar a entender cómo hemos venido arruinando Nicaragua, destruyendo nuestros ríos, destruyendo nuestros bosques, contaminando nuestros suelos. Y todas estas cosas que ahora las vemos muy aumentadas con relación a cómo era Nicaragua que yo conocí. Usted como viajero incansable ha estado en casi todos los rincones de Nicaragua. ¿Tiene planes de visitar lugares que aún no ha podido conocer? Bueno, toda una época, por más de 30 años, que recorrí Nicaragua inicialmente con el interés de escribir la primera geografía de Nicaragua y leer todo lo concerniente a la geología, al clima, a la biodiversidad. Y recorrí cuanto camino pude, ¿verdad? Y luego navegué en algunos ríos, me introduje en algunos lugares poco conocidos como el río Indio o como Bozaguás antes que se nombrara como Bozaguás. Y también tuve la oportunidad de volar con una avioneta y un buen fotógrafo alrededor de Nicaragua a aquellos lugares que eran inaccesibles. ¿Muchas de estas aventuras las hizo con Franco Peñalba? Franco Peñalba era mi compañero, que no solamente era un excelente fotógrafo y un excelente compañero, era un hombre que tenía un interés por dar a conocer a Nicaragua, ¿verdad? Y muchas veces tuvimos expediciones audaces y arriesgadas y atrevidas. Como cuando en una oportunidad, volando en una avioneta sobre el volcán Cossigüina, él le preguntó al piloto si era posible meterse dentro del cráter. Y el piloto y el responsable me dice sí, ¿cómo nos bajan a ver? Y nos hemos ido de picada sobre el farallón, casi a tocar la laguna y luego a salir y luego a revolotear dentro del cráter. Y le digo, Franco, ¿pero qué te pasa? No me dice, es que te parte de la... Esas aventuras, sí. O en otra ocasión, que veníamos volando por el río San Juan y Franco le hizo una pregunta impertinente. Mira, y es fácil pilotear. Sí, ¿cómo no? Agarré el timón. Y Franco se ha traído el avión en un buen trecho. Y recuerdo que traíamos a un estudiante de una universidad norteamericana que vino a Nicaragua a hacer un estudio sobre el río San Juan y me dice, mira, si yo contara esta situación que volé con un piloto que nunca había volado, esto es una cosa de Ripley. No me creerían nunca. Así que, es decir, tuvo su gracia, tuvo su cosa, ¿verdad? Porque Franco era muy ameno, ¿verdad? Y muchas veces me hacía observaciones de cosas que yo no había advertido, ¿verdad? Así que, en cierto modo, pues fue un compañero inseparable y de alguna manera yo siempre lamento y ahora estoy dedicando mi nuevo libro sobre volcanes a él porque con él yo subí volcanes. Este libro de estos recorridos, de estas vivencias tendrá una segunda parte en alguna suerte de recapitulación de sus memorias. Esto pareciera, doctor, como... Un periodo corto. Como unas memorias cortas, como algo en el que usted está capturando a sus lectores, me incluyo yo, para que le digamos, siga adelante, denos otro tomo. Bueno, casi todos estos artículos se concentran en un periodo de finales del siglo XX, ¿verdad? Una vez que yo dejé de ser ministro de recursos naturales, me dediqué a seguir explorando y a seguir escribiendo. Tuve becas para universidades norteamericanas y aprovechaba mis visitas a diversas bibliotecas como Bancroft, Tulane, la Biblioteca del Congreso, la Biblioteca de la... de la Smithsonian y ahí complementaba todas las cosas que yo había visto. Pero, es decir, ese es una pequeña... un paréntesis dentro de una vida de... de... de visitas y de descubrimientos en mis 50 años de andar vagabundeando por Nicaragua, ¿verdad? Y muchas de las iniciativas que yo llevé siendo ministro de Marena fueron consecuencia de haber conocido Nicaragua todas las áreas protegidas que doña Violeta decretó, se la sugerí como consecuencia de haber visitado esos lugares incluyendo Bozaguas, Río Indio Maíz y muchas otras áreas, ¿verdad? que fueron decretadas en base a los conocimientos y experiencias que yo tenía y de la riqueza florística y faunística que encontré en ellos. Este libro es como... como se dice... son las historias fuera de cámara de esos recorridos, de esos viajes que están plasmados en otros de sus libros sobre viajes de geografía de Nicaragua y otros, pero aquí hay muchos elementos anecdóticos también. Bueno, mira, casualmente a mí me gusta la historia porque encuentro entre líneas lo que un historiador clásico no revela, pues, el historiador se refiere a situaciones de formalidad política y todo, pero hay anécdotas dentro de la historia que se cuentan. Por ejemplo, la bahía de Monkey Point, aquí tiene un capítulo usted que se... que habla algo así como de la maldición de la Gorgona de Monkey Point. Bueno, eso tiene su origen. El almirante Bedford Pim vino a Nicaragua con el propósito de abrir una conexión entre el Mar Caribe y el lago de Nicaragua alrededor de 1865 y su barco que se llamaba La Gorgona ancló en lo que hoy es la bahía de Monkey Point y él que no encontraba el nombre en la cartografía le puso La Gorgona el nombre de su barco. Pero resulta que La Gorgona es un personaje mitológico malévolo, es la medusa, ¿verdad? La cosa es que él trató de abrir a base de machete a abrirse paso en la selva para comunicar Monkey Point con el lago de Nicaragua. Pero los macheteros se perdieron y nunca se supo nada de él. Después Celaya volvió con la idea de crear un ferrocarril de Monkey Point a San Miguelito. Consecuencia, Celaya cayó del poder y el proyecto fracasó. Después, Somoza convenció a Howard Hughes de hacer una gran refinería en Monkey Point y la cosa parecía posible y vino el terremoto y Howard Hughes se fue. Entonces, parece que todas las iniciativas de utilizar Monkey Point o esa área para proyectos ferrocarrileros, canaleros, etc., fracasan. Y esa es la maldición de La Gorgona. Hay una cosa muy interesante que a mí me gusta la historia anecdótica. Yo he explorado a todos los cronistas, ¿verdad? A todos los religiosos que vinieron a Nicaragua y exploraron. Por ejemplo, Fray Antonio Margil de Jesús que fue a Sébaco a exorcizar a un montón de brujos porque el de Sébaco era el pueblo de los brujos y ahí la gente se mataba y se envenenaba con pociones, con alacranes y todas esas cosas. ¿Verdad? Fue un hombre que caminó a pie desde Mississippi hasta Costa Rica y cuando pasó por Nicaragua le dijeron que había una cueva y un templo y él fue y descubrió el templo y lo exorcizó y destruyó todos los amuletos de esa cosa. ¿Cómo se llamaba? Fray Antonio Margil de Jesús tenía una estatua en uno de los nichos de la catedral. Ahí está la estatua toda destruida, ¿verdad? Cuando construyeron la catedral Monseñor Lecana reconoció la labor misionera de este fraile y puso una estatua ahí en uno de los nichos en la parte externa de la catedral. Esas cosas la historia no las refiere incluso cuando yo anduve en la laguna de Moyoá me fui con Franco a buscar la isla de Sihuacuat la mujer serpiente de donde viene la palabra sébaco donde según este fraile existió un templo dedicado a esa diosa. Bueno, cuando nosotros llegamos todo aquello había sido saqueado arqueológicamente pero encontramos vestigios de especies de gradas y cosas de lo que pudo haber sido un templo, ¿verdad? Esas cosas la historia de Nicaragua nunca nos las contó. Esa es parte del anecdotario histórico de las 120 historias que nos cuenta aquí el doctor Jaime Incer Barquero busquen el libro que está disponible en librerías para aprender para viajar por Nicaragua para disfrutar y para conocer esos recovecos de la historia que no los vamos a encontrar en otro libro de la historia tradicional. Gracias doctor y nos debe el segundo tomo de estos anecdotas y viajes. El segundo, el tercero y el cuarto posiblemente vamos a ver si tengo tiempo de escribirlos todos. Ojalá tenga buena salud para seguirlo haciendo.